paro camionero petro podría declarar el estado de conmoción interior el mandatario compartió un mensaje del ex magistrado jose gregorio hernández una red social x en el que cita el artículo 213 de la constitución que faculta esta figura que acá se tendrían en medio del paro camionero que vio el país llamó la atención en la tarde este miércoles las acciones del presidente que estaba petro en la red social x que es pre electa por un lado anunció que esta noche a las 7 de la noche en la locución pública por televisión pública daré una información muy relevante ante para el país y algunos minutos antes compartió un mensaje del ex magistrado jose gregorio hernández en relación con la declaración del estado de conmoción interior en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la convivencia ciudadana el presidente de la república con la firma de todos los ministros podrá declarar el estado de conmoción interior artículo 213 de la constitución señaló hernández en el mensaje que fue retuiteado por el jefe de estado por eso en las redes sociales empezó a especular que ese anuncio estaría relacionado con la declaración del estado de conmoción interior que facultaría al mandatario a tomar algunas medidas para preservar el orden público que es un estado de conmoción interior se trata de un momento de emergencia en el que se encuentra un país y se declara para estabilizar la seguridad del estado en el ordenamiento jurídico colombiano según la constitución de 1991 la conmoción interior sólo puede declararse en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional la seguridad del estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía la medida podría regir hasta por 90 días aún así según la ley se puede prorrogar máximo dos veces más también por 90 días pero la segunda prórroga debe tener autorización del congreso más allá de la idea de preservar la seguridad lo que prende las alarmas sobre esta medida es que durante el tiempo de esta medida está en vigencia los decretos legislativos que se expidan no tendrá que ser aprobado por el congreso pero sí tendrán que ser enviados a la corte constitucional para su revisión estas normativas que tienen un espectro amplio de maniobra sólo estarían vigentes durante el periodo de declaración del estado de conmoción interior el decreto en el que está consignada esta figura advierte los límites no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales en todo caso se respetará la red del derecho internacional humanitario y solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del estado de sección es necesario recordar que esta figura se utilizaría en casos extremos y que por ejemplo el presidente iván duque no lo utilizó en momentos críticos del estallido social donde los grupos armados y bandas criminales hicieron presencia en las carreteras del país